Si usted al igual que nosotros es fanático de la tecnología, seguramente se habrá dado cuenta que hay muchos lanzamientos que hemos tenido este año. Y es que claro, nosotros hemos estado muy pendientes de todo lo que tiene que ver con los nuevos productos de Facebook, que los nuevos productos de Apple. Incluso hemos visto cuál ha sido la nueva apuesta de Microsoft, que era una de esas compañías que uno decía, ¿en qué más pueden innovar? Es que ya muchos de los productos que han sacado no son tan útiles o no son tan exitosos. Pues precisamente hoy vamos a dedicarnos a Google, que es de pronto una de esas compañías que tal vez nosotros no habíamos chequeado muy bien durante esta primera temporada de año y que hoy es su turno. Momento, espérate. Yo hay una cosa que quiero saber, Sebastián. ¿De qué vamos a hablar si ya habíamos dicho que este año, por ejemplo, el lanzamiento de Apple, la Keynote, fue más bien decepcionante? Los señores de Microsoft hicieron también sus anuncios, sus lanzamientos y la verdad no nos sorprendieron mucho más allá de lo que hicieron con Windows 10. Los señores de Facebook, Mark Zuckerberg también hizo su evento, salió a hablar de las nuevas cosas en las que estaba trabajando, la importancia de la realidad virtual, pero tampoco. Ahora, los señores de Google, que claro, son muy tesos, han revolucionado definitivamente el mundo de la tecnología, ¿qué se van a inventar ya? Me sorprenden esas palabras de ti, Cristina, que eres tan Android fan, girl, no, Android fan, girl. Pero es que es real, Sebas, ya casi todo, bueno, por lo menos ya hay tantas cosas inventadas y que todavía ni siquiera acabamos de utilizar como deberíamos hacerlo, ¿en qué van a estar trabajando ahora? Calmada. Vamos a ver lo que sucedió en el Google I.O. donde hicieron algunos anuncios referentes a Android, a realidad virtual, a viviendas conectadas en red, automóviles que se conducen solos e incluso hablaron de la televisión con YouTube. ¿Cómo sería ese futuro de lo que ustedes hoy tienen frente a sus ojos y finalmente de su matriz? Alphabet, que si bien nosotros ya habíamos hablado de ese gran lanzamiento en versión beta, no hemos visto mucho desarrollo alrededor o por lo menos parte de su estrategia que inicialmente comunicaban no ha sido tan repercutida o tan comunicada dentro de los medios. Lo primero que lanzaron ellos en Mountain View es la competencia de Cortana y Siri. Ahí ellos lanzaron Google Assistant, que es una evolución natural a las búsquedas y al viejo asistente de Google Now, que ahora incorpora la capacidad de conversar, identificar el lenguaje de forma natural y puede aprender también algunas cosas a medida que uno le va hablando o le va preguntando cosas. Lo único que uno tiene que hacer es decirle, ok Google, aunque la verdad mi teléfono nunca ha funcionado. Bueno, pero sí, hay que decirlo claro. Ok Google. Google Now sí tiene todavía algunas características, Sebas, que debían mejorarse y que esperamos que efectivamente en eso hayan trabajado. Pero, ¿de verdad es tan bueno como Siri, por ejemplo? Pues, no sé de verdad, hay que probarlo, la verdad nunca he utilizado Google Now porque no funciona, se supone que uno debería decir Google Now, ok Google. Sí, pero tienes que ponerle el, es bloquearlo, tienes que ponerle el micrófono primero, o sea, aquí cuando él te aparece y te dice en este, mira, ahí hablas. Ah, o sea, no es que yo lo mencione como Siri, ah, pero ya no funciona tan bueno, bueno, en fin, nosotros tenemos que esperar a este otoño a ver qué es lo que trae este asistente. Este asistente precisamente llegará a todos los dispositivos con alguna plataforma de la compañía, es decir, si usted tiene Android en un smartphone, si lo tiene en un reloj inteligente, en un automóvil, en un televisor, incluso hasta el nuevo dispositivo que mete a esta compañía, a nuestro hogar, que nos referimos a Google Home, que lo estamos viendo en el video que verán, ah, ya, que ahí vamos a empezar a visualizar qué es eso de Google Home, que es un altavoz siempre activo que nos dará la posibilidad de interactuar con otros dispositivos, ya sea termostatos Nest, smartphones, wearables, accesorios de domótica, aplicaciones de terceros y muchas opciones más, y todo potenciado por la búsqueda de Google y su nuevo asistente. Vení, pero eso ya se lo habían inventado en una serie que se llama Darknet, que le habíamos recomendado a ustedes ya aquí en versión beta, que muestra un poco el lado oscuro de la tecnología y el internet, hay un capítulo donde precisamente, Sebas, hay una especie de aparato, de dispositivo como este con el que las personas hablan, entonces, por ejemplo, yo le digo al monitor, se acabó la leche, y listo, y sigo mi vida, y el monitor lo que hace, se acabó la leche, tiene el número de la tienda, llama a la tienda y pide un domicilio de leche. Llama a la tienda, normalmente uno se da cuenta que la leche se acaba a las 11 de la noche. Vení, pero hay una cosa, otra cosa ahí, Sebas, yo insisto, si seremos capaces nosotros todavía en este momento de utilizar un dispositivo, por ejemplo, al que le hablemos 24 horas al día. Pues, le cuento que eso no es tan innovador, me está diciendo mi voz de la conciencia que hay un dispositivo exactamente igual, por lo menos en funciones que vende la gente de Amazon y que su lanzamiento fue previo a lo que estamos viendo en este momento, aunque bueno, no vamos a hablar precisamente de qué tan bueno o qué tan malo fue el lanzamiento, sino simplemente de qué fue lo que lanzaron, se acuerda de Gtalk, ¿cierto? Sí, claro. Vos utilizan mucho Hangout, de hecho, por ahí es que nos comunicamos internamente, todos los de versión beta. Pues, ellos van a hacer una evolución precisamente en esta plataforma, la aplicación que van a lanzar se llama Ado, y es una plataforma de mensajería con inteligencia artificial, es capaz de contestar por nosotros, saber lo que incluye cada fotografía e incluso conversar con nosotros. Es fácil, tiene opciones para escribir una respuesta predeterminada o lo que el algoritmo de Ado puede detectar de acuerdo a la conversación, hacia donde nosotros la estamos dirigiendo y le ofrece a usted respuestas inteligentes. Así usted no tiene que escribir, sino simplemente puede mandar stickers, respuestas automáticas o manitos arriba. O sea, que le van a meter un poco al chat que tenían, el tema de los bots, un poquito de inteligencia artificial, una mezclita ahí de lo que tenía Messenger hace mucho tiempo y listo, un nuevo chat. Bueno, es una parte. La otra parte es la aplicación de videollamadas. Como sabemos, ahora con Hangout vamos a encontrar todo lo que es videollamadas y la parte de chat. Ya vemos que con Ado vamos a encontrar una parte de inteligencia artificial muy fuerte y con la parte de Duo vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el tema de videollamadas. Esta aplicación no ofrece algo que no hayamos visto antes, fuera de la posibilidad de ver a la persona que nos está llamando antes de contestar. Todo es en vivo y en directo. Esa tecnología, por Dios. Vea. Y es como que, a ver, si yo decido contestar, te veo ahí, habla y vea y no le voy a contestar a Sebastián. No, la verdad, el tema con esto es que vos podés ver todo lo que está sucediendo, pero adicional, después de terminar la llamada, podés hacer comentarios sobre esa llamada, claro, si vos la activás y listo. Pues no es muy innovadora, simplemente... A ver, el tema de las videollamadas por teléfono celular es más allá de la innovación que tenga la aplicación, tiene que ver con la compresión que facilite la calidad de la llamada. Es decir, que usted pueda tener una red de datos muy mala y que pueda tener una alta calidad de imágenes, obviamente. Sí, esperamos que sea más relevante. Esperamos que sea cada vez mejor, aunque realmente, hay que decirlo también, Sebas, a los señores de Google no les ha ido muy bien en ese sentido. Me sorprende que Cristina esté diciendo cosas como estas, pero bueno. Es que yo tengo la capacidad de ser crítica con las cosas que me gustan también. Agarren dos animales de cada especie que puede empezar el diluvio universal, se va a acabar el mundo. Bueno, otra cosa que ellos hicieron fue anunciar un nuevo sistema operativo que sería Android N, que sería llamado Android N Preview 3, que es una nueva versión de Android al que le llegará mejoras en temas gráficos, mayor seguridad, nuevos modos de cambios de ventanas y el anuncio de las aplicaciones instantáneas, que ese de pronto es uno de los temas más interesantes. Lo que muestran en el video de demostración, perdón, lo que muestran, sí, en el video, en el demo, es que uno puede entrar a un sitio web, supongamos que entra a Amazon y que usted puede ver todo como si fuera dentro de la aplicación de Amazon, pero en una plataforma temporal. Como decir, vamos a ver esta aplicación colgada directamente en la nube y no tengo que descargarla a mi dispositivo. Ese daría algo interesante, ¿no? Benny, ¿y esa N será de qué? Nutella o... Porque una de las cosas que se ha tenido Android y por las que se ha caracterizado es por tener para cada una de las versiones de sus sistemas operativos un nombre divertido, particular y que tenga que ver especialmente con algún tipo de dulce. Lo más teso es que no tiene nombre. ¿No? No. Entonces, ellos de hecho están lanzando en este momento una campaña bastante divertida donde están haciendo que los usuarios sean los que le pongan el nombre al nuevo sistema operativo de esta compañía. ¿Qué le pondría a hacer? No, güey, Natilla. No sería chévere, Android, Natilla. Tiene que ver además con algo dulce, un postre, muy clásico. Pero no, en todos los países la Natilla es lo mismo. Ay, no importa. No, yo creo que ese no sería el nombre. Vaya pensando el nombre mientras yo le voy actualizando otras de las cosas que se presentaron en este I.O. Otro de los anuncios que también fue bien importante es el del Android Wear 2.0 que trae una serie de novedades que lo que buscan es potenciar las funciones de estos relojes y hacerlos también mucho más útiles. Pueden personalizar más a fondo por nuevo de nuevas carátulas y adicional una nueva interfaz más limpia y sencilla. Sin duda, lo más atractivo fue el anuncio que llegarán finalmente las aplicaciones independientes, además de un teclado como nuevo método de escritura. Aunque es muy raro tener un teclado en... El mío tiene... El mío es como de los ochentas y ya tenía un teclado. No, pero es que eso es de los Power Ranger. La verdad fue que Cristina fue una Power Ranger. No lo quiero aceptar y cada que sale el programa se comunica con Sordo. Pero bueno, la realidad aumentada obviamente también tomó su parte. Ya estamos viendo que muchos de los dispositivos que se lanzan hoy en día, por lo menos con Android, están apostando mucho por ese tema. Google I.O. obviamente no se quedó atrás e hizo anuncios sobre esto con una plataforma llamada Daytrim que lo que busca es que fabricantes y desarrolladores puedan crear dispositivos de realidad virtual compatibles con smartphones bajo un diseño de referencia y donde se integran aplicaciones compatibles con realidad virtual como el caso de la Play Store, películas, fotos, YouTube y hasta Street View. No hay casco nuevo para ver si usará la Cardboard de Google, aunque ellos dicen que dentro de esta Cardboard pueden tener algunos avances en el tema de materiales para que no sea como se me mojó y listo. Si bien es un cartón algo resistente, pues quieren buscar nuevos materiales que le permitan a los usuarios mayor durabilidad dentro de estos dispositivos. Lo más importante es que ya están avanzando mucho en realidad virtual y que también con este nuevo tipo de aplicaciones los desarrolladores la van a tener entre comillas un poco más fácil para montar cualquier tipo de desarrollo. Pero es una lástima, Sebas, que no haya casco porque yo creo que una de las cosas que sí estábamos esperando y en la que nos engañaron al parecer los señores de Google, aunque probablemente en cualquier momento salgan con él, es el tema del casco. Al fin y al cabo la cosa igual se va a seguir poniendo difícil en el tema de realidad aumentada porque los señores de Microsoft y de Facebook le van a seguir apostando también al hardware y al software en este tema, pero los señores de Google le van a apostar a unos objetos más variados y de bajo costo. Ahí va a haber que esperar a ver en temas de calidad qué es lo que más va a funcionar y qué le va a gustar más a la gente. Yo digo abiertamente me pasaré a Android totalmente el día que lancen unas buenas Google Glass. Ese sí sería uno de los inventos o uno de los dispositivos por los que yo estaría dispuesto a empeñar mi sueldo. En fin, toda esta información llega a ustedes gracias a CNET, a Shataka, La Nación y Wired y el trabajo que hacen estos portales de información de tecnología es fundamental para entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y nosotros obviamente le hicimos un pequeño informe de lo que sucedió en estos días aquí en Versión Beta. Yo digo que igual estuvieron muy al tono del 2016. La verdad, mucha bulla y pocas novedades, pero pues esperamos que el próximo año ojalá nos inviten a nosotros y podamos ir a ver qué es lo que trae el nuevo año para la tecnología, ya que el 2016 al parecer no tiene unos desarrollos muy impresionantes. ¡Wow! Pero no solo de Cristina, desconocidas hablamos hoy en Versión Beta, ya no es fanática de Android. ¡Sí, no soy! Bienvenidos, esos son nuestros sospechosos titulares de hoy. ¿Cuál es el problema? Hoy en Versión Beta, en tiempos donde si Google llega a fallar entraríamos en caos y pánico tecnológico, veremos. ¿En qué va la web 3.0? La web semántica arroba Medellín nos contará en vivo y en directo. Conocimos toda la tecnología que hay detrás de un banco de sangre. Y en Virales y Recomendados tendremos la revolución de las bicicletas que ha llegado y los trajes de los superhéroes que serán llevados al espacio. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología, Recomendados y Virales, se lo mostramos aquí en Versión Beta. ¿Se ha preguntado alguna vez qué es eso de la web 1.0, 2.0, 3.0, la web semántica? ¿Para qué sirve todo eso de las etiquetas dentro de los sitios webs? ¿Cómo los buscadores están evolucionando para hacer nuestra vida digital mucho mejor? Pues de eso y mucho más precisamente hablamos con nuestro invitado después de esta pausa aquí en Versión Beta. Muchas veces uno utiliza las versiones que se utilizan a veces para hablar de los sistemas operativos 1.0, 2.0, para hablar de otras cosas, de uno, depende de los años que tenga, o de la cultura, o de la cultura, por ejemplo, Sebastián. Y uno podría decir o escucha a muchas personas en este momento hablar de ser un ciudadano de la web 2.0, del mundo 2.0, pero no, señores. La verdad, la verdad, esto se está moviendo tan rápido que ya desde hace algunos años se viene hablando de la web 3.0 y esto es algo que ya incluso está sucediendo, aunque a veces nosotros no entendamos muy bien de qué se trata. Es algo muy natural. Muchas veces la tecnología evoluciona sin que nosotros estemos totalmente adaptados a ese cambio, pero vamos a empezar por algo de historia. Si usted recuerda, el inicio de las webs fue en 1.0. ¿A qué nos referíamos en esa época? A que había un gran personaje que nosotros llamábamos webmaster, que estaba en una web estática y que había una comunicación de una sola vía. Es decir, un mensaje de un pelado que estaba muy enterado de todo lo que tenía que ver con sus sistemas y enviaba el mensaje. No había posibilidad ni de interactuar ni de compartir, sino que simplemente el mensaje estaba en una plataforma que, entre comillas, podría ser un dios del contenido. Sebas, y no había posibilidad de comunicación. Muchas veces cuando uno se metía a las páginas, a los blogs de esa época de la web 1.0, escasamente se iba a encontrar uno por allá, una casillita donde podía dejar un mensaje. O generalmente lo que pasaba ahora que te encontrabas al final de la página, no sucedía en todas un correo donde te podías comunicar con las personas que hacían la página, pero generalmente esa conversación que tenemos ahora no existía. Lo más interesante es que este periodo primitivo de la red fue evolucionando rápidamente cuando empezaron a salir algunas plataformas donde se permitía que los usuarios fueran quienes crearan contenidos o los modificaran en conjuntos. Ese es el concepto precisamente de las wikis. Todos construimos contenidos para que puedan ser compartidos en todo el planeta o de plataformas como Wordpress y Blogger que permitieron que los mismos usuarios fueran quienes subieran su información y que la gente estuviese retroalimentando esos contenidos para que de esa manera se construyeran conjunto todo el conocimiento. Y así llegamos a la web 2.0 donde ya no era un solo webmaster, sino que podíamos ser muchísimas personas alrededor del mundo generando contenido. Personas como usted o como yo apasionados por un tema, gomosos por la tecnología que simplemente tenían esta herramienta para tomar un computador y crear lo que quisieran. Por eso hoy tenemos millones y millones de información que ha sido creada por todos nosotros a través de nuestras conversaciones, discusiones, nuestros posts, nuestros tweets, las imágenes que subimos, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted ya entendió el concepto de web 1.0 que es comunicación en una vía, web 2.0 que podría ser fácilmente comunicación en doble vía donde todos construimos conocimiento, pues ya profundicemos en el concepto de web 3.0 que fue creado en el año 2001 por el señor Tim Berners-Lee, que es nada más y nada menos que el padre de la web como hoy en día la conocemos. En el año 2001 él acuña el término web 3.0 refiriéndose a aquellas máquinas que pueden leer páginas web con la misma facilidad que un humano podría leerla. O sea, con los millones de datos de información que se crean cada instante en Internet, la búsqueda de información precisa es cada vez más caótica para la persona que la busca y lo que busca la web 3.0 es tener unos contenidos mucho más adaptados a las necesidades del usuario. Un momento, por favor, Sebastián, yo creo que es una sobresaturación de información y además yo prefiero que sea nuestro invitado de hoy el que nos cuente de una manera más clara de qué se trata esto de la web 3.0. Yo primero le digo que lo que hace él, porque tiene una descripción más larga, usted lo puede buscar y ya ahí encuentra quién es el arroba. Es un eterno aprendiz del social media, del marketing digital y de la tecnología para la gestión de conocimiento en bibliotecas y más allá. Él es Santiago Villegas, lo conoce más como Medellín y es nuestro invitado hoy a Versión Beta. Un gran amigo de Versión Beta, Santi, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Me gustaría tenerte otra vez por aquí. Siempre es un placer. Siempre un buen amigo de Versión Beta, Santi. Estábamos hablando ahí un poquito, Sebas, y yo escuchaste nuestra introducción, cómo ha cambiado la web, cómo se ha hecho cada vez, digamos, que más inteligente, cómo el diálogo y la interrelación ha sido cada vez más fuerte, cómo resumirías o cómo contarías tú un poco ese proceso. Bueno, hay que decir primero que Tim Berners-Lee cuando se imaginó la web a principios de los noventas o antes de los noventas, se la imaginó como la web semántica. O sea, él desde el principio se imaginó unas máquinas que de alguna manera procesaran el contenido existente en una superbiblioteca y que a través de unas preguntas muy simples nosotros pudiéramos acceder a ese conocimiento. Así se la imaginó. Luego descubrió que las cosas no eran tan fáciles y que tenía que haber un desarrollo previo tecnológico y de cambio, digamos, de mentalidad, porque ya con la web uno pasamos de producir texto a producir hipertexto. Entonces era un cambio en la producción de contenidos. Y en el 2000, precisamente en el 2001, como dijeron ustedes ahora, dijo, esto hay que ponerle otro nombre para volver a ese sueño que yo tenía y se inventó el concepto de la web semántica, más que el de la web 3.0. Digamos que la web 3.0 es el proceso mediante el cual las máquinas pueden entender los contenidos que hay almacenados en unas páginas y darnos respuestas a preguntas específicas. Pero eso, esa web 3.0 está soportada en lo que se llama la web semántica, que son las metodologías a través de las cuales nosotros le decimos a la máquina qué contenido es algo que yo puse ahí. Un ejemplo, estoy hablando de, ahorita lo poníamos antes de cámaras, estoy haciendo un documento, un post en mi blog sobre el alza de impuestos de industria de comercio. Le tengo que decirle a la web que estoy hablando de impuestos, que estoy hablando de un porcentaje y que estoy hablando del año 2016. Luego, cuando yo le pregunte a Google, por ejemplo, en cuánto subieron los impuestos de industria de comercio en 2016, él me podrá dar esa información directamente si yo necesariamente pasar por la página web. Ok, ahí no estamos hablando de que vamos a tener menos personas trabajando dentro de los sitios porque se va a automatizar todo el proceso y al final sean las máquinas las que construyen todo, sino que la forma en que construimos el contenido va a evolucionar. ¿Es eso? Nosotros, a ver, digamos que la discusión de si vamos a tener más o menos trabajo es una discusión distinta, porque ustedes, no sé si recuerdan, el año pasado Harvard lanzó un estudio que hizo durante 100 años de cómo la tecnología había cambiado los trabajos y de hecho han aparecido mejores trabajos y más trabajos, pero más allá de eso, el hacer que el contenido de las páginas web sea elegible por máquinas hoy exige más trabajo. Es decir, si uno es un bloguero, primero tiene que estudiar los lenguajes que usa la web semántica, que son lenguajes como RDF, ahora ustedes los tenían ahí puestos, como OWL, en los que tú tienes que aprender a etiquetar las cosas. Entonces, cuando estás construyendo tu post de los impuestos, vas a ver que te demoras un poco más de las dos terceras partes o hasta el doble cuando lo estás construyendo, pero lo haces accesible para las máquinas. Así que hoy implica más trabajo. Después, probablemente cambie lo que hacemos en la vida cotidiana. Ahorita estábamos diciendo, Santi, que de eso de la web 3.0 se viene hablando hace mucho rato, pero digamos que eso se viene aplicando paulatinamente. Contanos un poquito desde hace más o menos cuánto y por qué desde hace tanto tiempo ya sabíamos que eso iba a pasar y hemos venido apenas como recibiendo el impacto de ese desarrollo. Mira, el sueño, como decía, el sueño de Tim Berners-Lee era... Bueno, primero hay que decir, la web, ustedes lo sabrán, nació del trabajo que hacía Tim Berners-Lee en el Instituto de Física Nuclear Europeo. O sea, es un instituto de investigación científica y uno de los grandes problemas de la investigación científica es que los investigadores trabajan muchas veces por separado y no saben qué está haciendo uno y el otro alrededor del mundo. Entonces, es un problema de lo que se llama la gestión del conocimiento, que es el campo en el que yo trabajo, como tú decías ahora. Y ese campo depende de que yo tenga, de alguna manera, unas bases de datos automáticas que me digan quién está trabajando en esta investigación, en este campo, en esta área. Entonces, él se lo imaginó para resolver un problema que tenía. De tal manera que desde ese momento ya se está trabajando en cómo resolver ese problema desde la gestión del conocimiento, desde principios de los noventas. Lo que ha pasado, repito, es que primero se diseñó un lenguaje que se llama HTML, que nosotros lo conocimos, bueno, los de mi generación, ustedes tal vez hasta lo estudiaron. Yo no lo estudié, lo tuve que aprender ya viejo. Pero ese lenguaje lo que hace es que me permite construir páginas y decirle, por ejemplo, en una página este es el título, esto es un enlace, esto es un resaltado, pero no le puedo decir, este título habla sobre impuestos. Eso no se lo puedo decir. Entonces, nacen unos lenguajes a principios de los 2000, o digamos, se estandarizan unos lenguajes a partir de un consorcio que se llama la WTC, que dirige Tim Berners-Lee, que es el que de alguna manera estandariza la web, y dicen, mire, yo quiero que etiquetemos los contenidos para que las máquinas empiecen a reconocerlos. Y a partir del 2000, entonces empiezan las empresas, sobre todo los gobiernos, con los datos abiertos, a etiquetar los datos. Una definición muy bonita que dice Tim Berners-Lee es, la web es un conjunto de documentos interrelacionados, la web que conocemos hoy a través de HTML. La web semántica es un conjunto de datos interrelacionados, es decir, cada uno de los contenidos de una página web se puede interrelacionar porque se conoce de qué se trata. ¿Y cuál es la importancia de la web semántica más allá de encontrar de una los resultados de búsqueda? A ver, la importancia es, en lo cotidiano ya la estamos usando, ahorita decíamos un poco, yo no sé por qué no te gusta Android, bueno, tu Apple hace muchas cosas semejantes. Yo sí puedo levantar... A nosotros que nos gusta Android. Sí, o sea, yo sí puedo levantar la muñeca y decirle, OK Google, y decirle, ¿cuál es el edificio más alto del mundo? Entonces, cuando yo le digo cuál es el edificio más alto del mundo, él inmediatamente hace una búsqueda, permítanme que aquí, como seguía hablando, no me lo interpretó bien, OK Google, ¿cuál es el edificio más alto del mundo? Ahí sí lo tomo bien y miren que me da la respuesta, ¿cierto? Directamente, ¿ya? O sea, yo no necesito ir a unas páginas web, ya Google interpreta la pregunta, ¿cierto? Y eso es web semántica. Pero ojo, esta es una pregunta muy tonta en la vida cotidiana, yo por qué voy a necesitar saber cuál es el edificio más alto del mundo, ¿cierto? Yo digo, OK Google, llévame a casa. Y cuando yo le digo, llévame a casa, me confirma mi dirección, le digo, voy en automóvil y me dice, ¿cuánto me demoro? Superman, llévame a casa. ¿Cuánto me demoro y cuál es la ruta más adecuada? Entonces, esto es más práctico. ¿Él por qué sabe cuál es mi casa? Porque yo la he etiquetado, es decir, yo le dije a Google, esta es mi casa, ¿cierto? Mi casa es en este punto. Pero además, sabe que estoy aquí porque hay unos, miren que aquí salió, aquí salió el mapa, en el celular, ¿cierto? Entonces, él reconoce dónde estoy, hay unos sensores que tienen que ver con la web 4.0, que es el internet de las cosas, o sea, ya hay un desarrollo más. Ese es 4.0. Ese es 4.0. Ya hay unos sensores que me permiten hacer esto. O sea, que en la vida cotidiana ya estamos haciendo uso de máquinas que interpretan lo que decimos. Ahora, decían ustedes, Google no presentó nada muy innovador en I.O. Yo diría, realmente lo que vimos en I.O. fue la transformación de Google como empresa de una plataforma, de una plataforma de publicidad a una acompañante ambiental, es decir, algo que va a estar todo el tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque presentaron el Google Home, ¿cierto? Sí. Que está basado en inteligencia artificial. Yo a ese Google Home, contrario a Amazon Echo, a Amazon Echo yo le puedo decir, reprodúzcame tal canción, pero a Google Home yo le puedo decir, reprodúzcame la banda sonora de Captain America Seagull World. Y entonces él la busca y la reproduce. Y luego le puedo decir, ¿quién la produjo? Y él sigue la conversación. Yo no tengo que decirle, ¿quién produjo? Es decir, hay una inteligencia conectada con la conversación. Va a ser como los robots de los supersónicos. Un poco de esa manera, exactamente. Entonces, yo no voy a entrar al asunto psicológico de si va a incrementar nuestra soledad en medio de los 5 mil amigos de Facebook, probablemente lo haga, pero en efecto empezaremos a ver gente tal vez enamorada de Google A.L.O. Como Her y tal vez conversando más con Google A.L.O. que con su mamá, sus nietos, sus hijos, etcétera, etcétera. Una plataforma increíble que se está montando y me imagino que hay que tener una inversión detrás para poder hacer una web semántica. O sea, ya hablábamos de una web 1.0 donde uno necesitaba primero la persona súper conocedora de Internet, luego tener un hosting, un dominio y ya cuáles eran los GIF que íbamos a montar dentro de nuestro sitio. Claro, los GIF. En el 2.0 ya teníamos un administrador de contenidos, una plataforma para interactuar, montábamos un hosting mucho más grande y pensábamos en algunas otras plataformas. En la 3.0 necesitamos aún más inversión para montar un sitio web o se abarata la inversión o cómo va a funcionar eso ya en temas más económicos. Hay una inversión en tiempo o hay una inversión en software o hay una inversión en recopilación de datos personales. Y voy a hablar de las tres cosas. ¿Qué significa? Si lo que voy a invertir es tiempo de personas, es tiempo de personas que están etiquetando los datos, ¿cierto? Yo necesito primero decirles, mire, cuando ustedes hablen de impuestos, van a hablar de impuestos, tasas impositivas, etc. O sea, voy a hacer un lenguaje controlado, lo que se llama un lenguaje controlado. Les digo cómo se etiqueta cada cosa, les enseño y ellos cuando construyen su post, etiquetan. Eso hay que pensarlo desde la compañía, no desde la automatización. O sea, eso no lo va a ser automático. Esa es la primera aproximación, que es personas. Hoy, como bibliotecólogo, tengo que decir, es la mejor forma de hacerlo, la forma más sensata de hacerlo. Por ejemplo, Wolfram Alpha, que es un muy reconocido motor de búsqueda semántico, lo hace así. O sea, hace interpretaciones a través de personas. Lo hizo así primero. Primero las personas etiquetaron. Luego, la otra aproximación es a través de inteligencia artificial. Entonces, supongo que tú tienes un sitio que evalúa películas de cine. Un post, perdón, un blog con el que evalúas películas de cine. Tú le puedes desarrollar un software que automáticamente coja el título 1 en el que tú siempre marcas el título de las películas, que coja el título 2 en el que tú siempre marcas la duración, que coja el título 3 en el que tú siempre haces la evaluación. Entonces, él reinterpreta el contenido de todo lo que hiciste de ahí para atrás. Tuviste que invertir en un software, que automáticamente etiquetó eso. Y la tercera aproximación es lo que hace Facebook, o lo que hizo Google con Google Plus, o lo que hace Google asociándose con Twitter. O Google Plus fracasar. Con fracasar un poco, bueno, o dirigirse hacia otro sentido. Y es de acuerdo a tus relaciones, a cómo tú te relacionas con otros, con empresas, a lo que publicas, a lo que le haces me gusta, yo te etiqueto a ti. No etiqueto las páginas, sino etiqueto a ti. Y de acuerdo a cómo te etiqueto a ti, yo puedo saber qué resultados quieres ver. ¿Bien? Entonces, esa es la otra aproximación. ¿Cómo lo haces como empresa? Con un CRM. Ustedes han oído hablar de los CRM, que son software para almacenar la base de datos de los clientes. Entonces, tú empiezas a decir, este cliente tiene esta página en Facebook, este es su perfil, esta es su edad. Entonces, el CRM relaciona los datos y te permite etiquetar a las personas. Entonces, hay distintas formas de aproximarse a lo semántico. Cualquiera de las tres. En empresas, representa cosas muy bonitas, como por ejemplo, la automatización del marketing. Porque sabemos que hoy la publicidad es más efectiva. A mí, hace muchos años, no me mandan publicidad de champú. Yo no sé por qué. ¿Cierto? Pero ese tipo de cosas lo permite la automatización de marketing. Porque me conocen bien. En el 96, cuando yo abrí, en el 95, 96, cuando abrí Hotmail, todos los días me llegaba un correo que me ofrecía Viagra y al otro día uno que me ofrecía agrandar el busto. Entonces, yo decía, hombre, yo estoy muy pequeño todavía. Todavía no me conocen bien del todo. Y no sé si lo que quieren es que me ponga busto o que use Viagra. Pero no me conocían nada bien. Hoy lo permite la web semántica. Hay otro tema ahí, Santiago, que tú lo mencionabas ahorita, que lo hiciste con tu reloj, que lo vienen trabajando Google ahora más con este parlante, y es el tema del reconocimiento de la voz. Eso va a ser vital también, no solamente para la relación que tengamos con la web 4.0, que tiene que ver con el Internet de las cosas, sino también para reconocernos, para que los aparatos puedan reconocernos a nosotros. Absolutamente. Lo que estudia la disciplina, que se llama interfaz usuario-máquina, o sea, esa es la disciplina que lo estudia, es cómo nos relacionamos nosotros con las máquinas. Y el lenguaje es la relación natural. La pantalla desaparecerá muy rápidamente. Yo diría, en 10 años, será pocas las personas que usemos la pantalla para relacionarnos con los contenidos. Será a través de asistentes digitales de la voz. Entonces hay que enseñarles a interpretarlo. Y haces esa cara, pero es cierto, piénsalo. Y aquí entiendan qué quiere decir uno. Es lo que se llama interfaces líquidas. Es complejo. Y es bien complejo, ¿sabes por qué? Porque en español es mucho más difícil que en inglés, por ejemplo. El inglés es un lenguaje muy directo, con significados simples que dependen del contexto, en donde la ironía es poco usual, pero en español yo puedo decir, me encanta versión beta, o puedo decir, me encanta versión beta. Y la máquina tal vez no lo interpreta igual, ¿cierto? O sí lo interpreta igual. Siempre lo interpreta igual, pero yo sé que estoy diciendo dos cosas completamente distintas. Dios mío. Santiago, ¿en dónde pueden seguir con vos esta conversación nuestros televidentes o dónde te pueden preguntar más cosas? En arroba Medellín. Yo estoy en Twitter, arroba Medellín, como se escribe Blue Jean, arroba Medellín, porque siempre lo cuento, es una forma de enseñar a los extranjeros a decir Medellín como debe decirse, y no Medellín, que es como lo dicen muchos que hablan inglés y otros idiomas. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros en versión beta, por mostrarnos su reloj, que ya anunciaron uno próximamente. Ya viene la nueva versión, este fue el primer Moto 360 de Motorola, seguramente se podrá descargar el Android Wear 2 próximamente. ¿Cuándo quieras cambiamos de regla? Podemos hacer el experimento, te presto mi Moto G3 Turbo, y te presto el... Cambien de reloj un ratito. Santi, mil gracias por acompañarnos en el versión beta, y ustedes no se muevan, porque después de la pausa, le vamos a mostrar lo último en bicicletas, y como un sastre de trajes de superhéroes, ahora será sastre de astronautas. Donar sangre es más que un acto de solidaridad con muchas personas que lo necesitan. También detrás de todo este proceso hay muchísimas personas que tienen que intervenir y mucha tecnología para hacer que la sangre que hoy donamos pueda mantenerse bien para ser puesta en otra persona en unos días. Aquí en Versión Beta, como nos encanta saber los procesos y cómo funcionan las cosas, quisimos ir a un banco de sangre para que nos contaran cómo es eso de donar sangre y hacer una transfusión a otra persona. Estamos en el banco de sangre de la Cruz Roja de la seccionalidad de Antioquia. El proceso inicia en esta área que se llama atención de donantes. El donante llena una encuesta que nosotros llamamos la encuesta de autoexclusión. Que no haya tenido relaciones, varias relaciones sexuales entre los 12 meses. Yo donaba cada año, incluso dos veces al año, veces sano para uno como paciente y también porque uno salva una vida. Esto es un estuche completamente cerrado que contiene unas bolsas plásticas. Estas bolsas plásticas estériles lo que hacen es obtener el hemocomponente que la persona va a donar, dona un volumen de 450 centímetros cúbicos. Eso viene a ser un poquito menos de medio litro. El motivo principal es porque tengo un primo que en estos momentos está un poquito grave y había que venir a hacer reposición de sangre. Igual donar, uno no sabe en qué momento puede llegarse a necesitar. Entonces, me pareció una bonita causa y sé que dentro de tres meses empiezo a volver. Eso no duele. Yo venía un poquito nervioso, pero no duele. Y es bacán, es muy buena la atención. Y no, susto. No, no, no. Al donante se le entrega un líquido y un carbohidrato para que se hidrate y tenga un poquito de calorías. Se deja en recuperación tres o cuatro minutos y después de darle los agradecimientos le decimos que se puede retirar de la donación. Vamos a entrar al área que sigue después de haber obtenido la bolsa de sangre. ¿Listo? Este es el área de fraccionamiento. Fraccionamiento es cumplir el objetivo de coger la unidad de sangre que nos donaron completa y separarla en los componentes que necesitamos. La metemos en una máquina que se llama la centrífuga. A través de la gravedad separar los hemocomponentes. Cuando nosotros centrifugamos la sangre lo que hacemos es hacia abajo se van los glóbulos ronos que son los más pesados. En la mitad se quedan las plaquetas y encima se queda el plasma. El primer componente son los glóbulos rojos para los pacientes que tienen traumas y accidentes. Los heridos, los avaliados, los accidentes de motos. Las plaquetas tienen esta característica. son como los adobes y el cemento que se juntan cuando una arteria o una vena se rompen y lo que hacen es entrelazar un tejido para evitar que se produzca la hemorragia. Los niños con leucemia, los pacientes con cáncer. Si yo dejo las plaquetas quietas y guardo esta bolsa por aquí aparte, estas plaquetas van a perder la vida, van a perder la vigencia porque ellas tienen una característica muy especial y es que ellas se pegan, se adhieren, se juntan. Esta es la segunda donación de plaquetas que hago. La primera la hice en diciembre y esta vez La Roja me volvió a llamar porque tenía un buen recuento de plaquetas que si está dispuesto a volver a donar. La donación de sangre normal es cortica, pero las plaquetas es muy larga. Entonces uno tiene que irse preparado para leer una revista de Kindle en la televisión porque si no se aburre. Y no, el producto no es doloroso. Vamos a obtener el último producto de la donación que se llama el plasma. Personas que hacen trombosis o personas que hacen enfermedades severas de coagulación. En esta área se hacen las pruebas biológicas que nos permiten certificar y darle validez a la unidad de sangre que ya tenemos procesada. La estudiamos para VIH, la estudiamos para hepatitis C. Si alguna de las pruebas es reactiva, esa unidad de sangre la tenemos que incinerar, no la podemos utilizar y es nuestra obligación como banco de sangre hacerle saber a la persona que hizo la donación que hay un problema con la donación y que tenemos que revisar el caso. Hay una sangre muy especial que es la sangre O negativo que nosotros la llamamos el donante universal que utilizamos en los servicios de urgencias para atender con esa sangre a los pacientes que llegan inconscientes con cuadros hemorrágicos agudos y cuando despiertan le preguntamos qué sangre es y se la colocamos. Pero ese O negativo es el que salva las vidas y es el que todo banco de sangre debe tener. Esta es el área de almacenamiento donde guardamos las unidades de sangre una vez han cumplido todo el proceso que ya les mostré. Ya se ha fraccionado la unidad ya se han hecho las pruebas biológicas ya se hicieron estudios de inmunohematología ya tenemos la unidad lista para entregársela a la clínica que nos la solicita. Tal parece que hasta en los cementerios del futuro los me gusta y los seguidores eran importantes no sabemos para qué si ya ni siquiera nos vamos a enterar de las estadísticas pero no se van a demorar en lanzar este servicio en las redes sociales para tumbas si a ustedes se lo ofrecen no se extrañen. En nuestro programa de hoy hablamos de la evolución de Google que más allá de su lanzamiento ya nos explicaba nuestro invitado de hoy hicieron una transformación como compañía aunque tal vez seguimos con ese sin sabor queremos siempre productos nuevos y cosas nuevas y comprar y usted que dice que hay que ahorrar plata vea lo seguiré diciendo se enferma y por comprar productos y el capitalismo también gracias a nuestro credomigo arroba Medellín entendimos un poquito mejor y logramos mirar en qué anda ese cuento de la web 3.0 en este momento vimos también como un creador de vestidos o de trajes para superhéroes ahora se va a dedicar a todo lo que tiene que ver con la exploración espacial y su vestimenta y mañana le tenemos un especial de Game of Thrones así que si usted es fanático de esta serie que va en su sexta temporada en HBO pues no se desconecte de versión beta mañana 8 de la noche aquí en el canal chau chau